Y estoy seguro que tú que nos estás siguiendo en todo México, también tienes el corazón a tope, que tienes el corazón a 140 latidos por minuto, igual que como lo tenemos nosotros, que hoy con toda la pasión en la voz estamos relatando para ti esta fantástica historia. Guillermo Pérez, punto gana, venga Guillermo, punto gana. Dominicano aguantando, aquí es peligrosísimo. ¡Ahí está el punto! ¡Tiene que entrar! ¡Lo tienen que marcar! ¡Entró ese giro! ¡Increíble que no lo estén marcando! ¡Se mantiene todo cero a cero! ¡Venga Memo! ¡Saca lo mejor de ti! ¡Venga Memo! ¡Hazlo por México, por la historia, por tu carrera! ¡Venga Memo! ¡Aguanta el dominicano! ¡Finta! ¡Conecta Memo! ¡Venga! ¡Y no lo están marcando! ¿Qué pasa Julio? No sé, ese punto entró muy claro, tanto el giro como la patada circular con el empeine con pierna izquierda entraron. Los dos están siendo un poco estrictos. ¡Venga Memo, repítelo! ¡Déjalo claro! ¡Confírmalo! ¡Venga por la medalla de oro! ¡El dominicano aguanta! ¡Memo Pérez puede acabar aquí! ¡Descarga! ¡Descarga Memo! ¡Vamos Guillermo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Allá está! ¡Allá está el punto! ¡Tampoco entra! ¡Tampoco lo marca! ¡No puede ser! ¡Se está acabando el tiempo y nos tendríamos que ir a la decisión! ¡Y no queremos ir a la decisión! ¡Venga Guillermo! ¡Venga cábalo! ¡Deben de amonestarlo! ¡Deben de amonestarlo! ¡Uy! ¿Qué pasa ahí? Es una amonestación directa y se dejó caer. ¡Combate por la medalla de oro! ¡Guillermo Pérez! ¡Y en las tribunas! ¡Guillermo Pérez tiene en tensión a todo el gimnasio! ¡Ahí no hay absolutamente nada! ¡Se enganchan! ¡Se amarran con el dominicano! ¡30 segundos! ¡Se está acabando el combate! ¡No queremos ir a la decisión! ¡Guillermo Pérez necesita sacar del fondo del alma la patada de la victoria! ¡Venga Memo! ¡20 segundos! ¡La patada de la victoria! ¡La patada de la historia! ¡Aquí estamos para relatar esta maravillosa historia! ¡Todo México contigo Memo! ¡10 segundos! ¡Última patada! ¡Último esfuerzo! ¡El dominicano ya no tiene! ¡Venga Memo! ¡Conecta con el puño! ¡Pero esto no va a ser suficiente! ¡Cuidado con la última patada! ¡Nos vamos a la decisión Julio! ¡Nos vamos a la decisión! ¡Muy parejo! ¡Venga por la medalla de oro! ¡Muy parejo! ¡Venga a pasar! ¡No puede ser! Está muy parejo esto. No sabría decirte quién puede ganar aquí. Los dos propusieron. Los dos lucharon. Yo vi mucho más cerca Memo del punto. Con excepción de esta última técnica que la verdad pasó muy lejos de la cabeza de Guillermo. Yo no veo en dónde los jueces le pueden dar la decisión a Dominicana. Ya que Guillermo fue el que intentó, tiró más técnicas al peto y eso debe de quedarse en la memoria de los jueces para la decisión. ¿Cómo se toma esta decisión? ¿Cómo se toma? Tiene que ser unánime la decisión de los referis, los de esquina. Y si no es unánime, la decisión la tendrá al 100% el central. ¡Venga! ¡Venga! ¡Toño! ¡Toño! Aquí estamos Odín. Aquí estamos amigos de TV Azteca esperando la decisión. Los segundos más angustiantes en la historia olímpica de México. Hoy podemos colgarnos la medalla de oro. Gracias a este chico. Gracias a este valiente. A este hombre que hoy ha combatido como nunca. Ahí está Guillermo Pérez. ¡México! 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 ¡Eso es! ¡Golamos! ¡Oro! ¡Oro! ¡Eso es! ¡Sí señor! ¡Eso es! 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 ¡Golamos! ¡Oro! ¡Oro! Y se va a escuchar el himno nacional. Se va a escuchar nuestro himno de oro. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Pororo! Toño, ¿de qué forma? ¿De qué forma se vive aquí en las tribunas? ¿De qué forma lo viven los mexicanos, Toño? Gracias, Guillermo Pérez Gracias, 27 años de la tierra del talento de Michoacán Para todo México, para el mundo Y eres inmortal, Guillermo Pérez Tu nombre se queda para siempre en la historia olímpica mexicana Igual que Mariles, igual que Campilla, igual que el tibio Que Roldán, que Delgado, y que Bautista Que Canto, que González y Soraya Hoy hay medalla de oro para México ¡Viva la invitación! ¡Viva la invitación! ¡Viva la invitación! ¡Viva la invitación! ¡Viva la invitación!